Chicos que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo una pequeña animación Que me han hecho los amigos de TGN La network de mi canal Y la verdad es que está súper divertida así que he dicho bueno Quiero subirla y si además queréis ver Una animación con el final Alternativo vale con otro final alternativo Pasaros por el primer link de la descripción vale Y os llevará al vídeo Os llevará a la animación con el final alternativo vale La verdad es que no tiene desperdicio Está muy bien Nada que ahora no lo cojo Te quieres estar quieto normal Madre mía que nervioso que me pone La caza de la Gaporni Dios como lo odio De verdad algún día Iré a Andorra y te secuestraré Y me tocarán los huevos Míralo Me ha quedado en tu madre Si te lo digo Vamos a ver el sentido que tú puedes Tronco ¿Te quieres callar? Míralo Míralo ya me ha dado Me c***o en toda tu p***a raza chaval Que herramienta Iba a decir madre Pero he dicho herramienta Míralo en tu p***a herramienta ¿Te quieres estar quieta? Venga que no te doy Míralo Míralo que p***o subnormal Que te estés quieto Es que me das Fargan Me das Pero te estoy atando de verdad Que sí Que me está atando Vale yo es que no veo que te de Cojones Que te estoy diciendo que me está atando Vale vale pues nada Paro paro Anormal No lo sabía Mira te pido disculpas públicamente Cómemelo Pero es que no Es que no Es que no No hay 13 bucle 14 golpes tío 14 ¡Qué asco! ¡No quiero esto! Le dice un hijo a su madre Cuando no quiere pagar lentejas ¡Qué asco! ¡No quiero esto! ¡No quiero esto! ¡Qué asco! ¡Qué asco duro! ¡Qué asco duro! ¡Qué asco me doy! ¡Qué asco duro! ¿Sabes cómo va esto no? No tengo ni idea Fargan creo que ha sido su favorito Hasta el momento El que perdió Tiene que cantarle Una canción de amor al otro Willy me va a tocarte Tocarte una cancioncita ¡Oye en uno! ¡Oye en uno! Pero bueno Aclárate la garganta Que me vas a cantar Una canción de amor Willy Pero quiero que me engatuses ¿Eh? Tiene que entrar en una ranchera Jajajaja Espérate que te vas a veinte Todavía Donde hay seis Hay siete Ah me voy a reír un poquito ¿Donde hay siete Hay ocho? ¡Lo hay! ¡Lo hay! ¿Y donde hay ocho? Dicen que hay nueve Y yo te cazo la canción ¿Donde hay diez? ¡Yo también he tenido uno! ¿Y donde hay ocho? ¡Oye tío! ¡Qué asco! ¡Que hay doce! Hay trece ¿Donde hay trece? ¡Hay catorce! Y Willyto se va ¡Qué asco de mapa! ¡Muelo, muelo! ¡Qué asco! ¡Adiós! ¡La campeón, la campeón! ¡La campeón! ¡La campeón! ¡Uf!